Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinaria Olivares en Granada y de www.tuveterinario.info Bueno, vamos a continuar hablando de los problemas que podían afectar a la piel de nuestros animales concretamente estamos hablando de los perros y de los parásitos que podían encontrarse en la piel que originaran enfermedades. Habíamos hablado de la sarna demodésica, de la sarna sarcóptica y hoy vamos a hablar de una enfermedad que tiene un nombre muy raro que se llama cheileteliosis Chista, la cheileteliosis es una enfermedad que está producida por otro ácaro este es un ácaro también muy pequeño como los demodés, los sarcópteos, pero un poquito más grande que se puede apreciar más fácilmente con la simple ayuda de una lupa Este parásito que va a vivir en la piel de los perros va a darse con más frecuencia cuando son perros de edades jóvenes se va a dar sobre todo en colectividades, en criaderos, en refugios, en tiendas donde no haya una adecuada medida de higiene y es una enfermedad bastante contagiosa o muy contagiosa entre los animales y que puede llegar a afectar también a las personas Entonces, esta enfermedad producida por este parásito, ya digo que es muy contagiosa aparece en cualquier época del año y está muy enfocada en sobre todo cuando hay colectividades y malas condiciones de higiene ¿Qué va a producir esta enfermedad de nuestros perros? Bueno, pues va a producir, entre otras cosas, un cuadro de picor que puede variar en intensidad, va a depender de cada caso en concreto y es una parásito así que se va a localizar sobre todo en la parte dorsal de los perros afectando sobre todo al cuello, al tronco Entonces, esta presentación que puede tener la enfermedad va a ser con una aparición de, aparte del picor de una descamación bastante intensa y es una descamación blanquecina que si nos acercamos y visualizamos de cerca esas zonas de descamación a simple vista, si tenemos bien la vista o con la ayuda de una lente de aumento podremos ver que hay escamas de esta descamación que se mueven En realidad, bueno, pues son estos parásitos, es la chile tiela la que se está desplazando y por eso también recibe el nombre de este fenómeno de caspa ambulante porque parece que es la descama, la caspa, la que se está moviendo por los pelos de los perros Es más fácil de apreciar, pues sobre todo, en los perros que tengan el pelaje de color oscuro Bueno, pues entre el prurito de esta descamación el perro, bueno, pues puede rascarse, mordisquearse esas zonas y originar problemas secundarios como son dermatitis húmedas agudas o una infección bacteriana secundaria a las lesiones de la piel y es importante, bueno, pues poner remedio cuanto antes Entonces, bueno, pues cuando viene el perro a la consulta lo que vamos a hacer es una observación general, un examen general del animal y después pasaremos a orientar la exploración hacia la piel Entonces, cuando hay sospecha de esta enfermedad una de las pruebas complementarias más habitual y fácil de realizar es con una cinta de papel de celofán pues se pega en esa zona de descamación y después se pone en los portas, que son esos cristalitos que se llevan al microscopio y a través de la amplificación del microscopio vamos a ver tanto los parásitos como los huevos que puedan poner en el pelo Entonces, esto es diagnóstico de esta enfermedad y una vez que hemos diagnosticado la enfermedad por supuesto que hay que poner el tratamiento Esto, pues cuanto antes, ya digo que es una enfermedad muy contagiosa entre animales, entre perros, gatos y que también afecta a las personas no porque el parásito afecte como tal a la persona sino por una reacción de hipersensibilidad que producen las personas Entonces, aparecerá picor y ronchas en la zona de abdomen en los antebrazos, en las piernas y una vez que se pone tratamiento en nuestros animales también va a desaparecer el problema de las personas Entonces, se utilizarán tratamientos acaricidas siempre los que nos recomiende nuestro veterinario porque van a estar indicados según la edad o la raza o las circunstancias de cada perro y normalmente, bueno, pues es un proceso que cura rápidamente sin mayor complicaciones y por supuesto, pues siempre habrá que tener cuidado porque si tenemos una tienda, un criadero, un refugio esto ya hemos dicho que puede venir por unas condiciones higiénicas no muy adecuadas y deberíamos de poner remedio también a ello para evitar que, bueno, pues puedan aparecer reinfectaciones con, bueno, pues en las siguientes camadas o los perros que se vayan reincorporando al refugio Bueno, pues no se nos olvide que también aparte de tratar el parásito era importante tratar la sintomatología secundaria porque ya digo, si hay un prurito muy intenso un picor muy intenso que puede dar lugar al autorrascado y el amido del perro que pueda lesionarse esa piel provocando las conocidas dermatitis húmedas agudas o una infección secundaria también habría que poner tratamiento para controlar ese picor y si hay alguna infección secundaria pues un tratamiento antibiótico para también llevarla a su fin Pues esto es lo que quería comentaros acerca de esta enfermedad de la piel de nuestros perros y, bueno, pues ya sabéis que de todas formas si tenéis cualquier duda podéis poneros en contacto a través del teléfono que aparece en nuestra página de consulta www.tuvetenario.info y ahí, bueno, pues resolveremos todas las dudas que podáis tener sobre este o cualquier otro tema en relación con los animales Pues espero que este vídeo haya sido interesante y nos vemos en el siguiente ¡Hasta pronto!